Camina por tu héroe, camina por tu héroe, mira Domingo 26 de septiembre, vamos a estar con nuestro amigo, nuestro hermano Víctor Manuel La camisa de Camina por tu héroe la puedes conseguir, mira, en las tiendas me salvé Así que nosotros estamos con nuestro amigo Víctor Manuel en Camina por tu héroe, domingo 26 Desde las 10 de la mañana, estamos contigo Víctor y vamos a ser los padrinos del evento Yo voy a estar allí con los muchachos, vamos a hacer alboroto, vamos a llevar la tumba a coco Vamos a dar vueltas, la vamos a pasar súper bien Y ya, ya está listo, Tatín, Tatín, los saludo Tengo que saludar a Sokin Feliciano, Sokin Feliciano, allá en Humacao, que estuve por allá, me enviaron saludos No, 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 y Feli, que cumpleaños No, no, feliz cumpleaños No es Feli, no es Feli, es feliz cumpleaños Es que tú no me dejas terminar, Ángel Segundo, que cumple 81 años, el papá de Tamara Feliz cumpleaños Ok, dámonos, 30 segundos, Tatín Chucho, Olimar y Sonia, Soné, Beba, Gafri, Julio Hernández, Germán, Jaime, Vázquez, Carlos Escribano, Ismael López, Familia de Jesús Toda esa gente son de Agua Buena Dolores Otero, de Sidra, que cumpleaños, Melinda Báez, Cataño, Cambia Papá Julio, Sánchez, Arelis, Carablanca, Carablanca, Josie, Rosa, Laura, Olga, Morales, Hortencia, Echa Nieves, Melba, Gil, Melanie, Melisa, Salgado de Toa Baja Y segundo, el papá de Tamara Ahí está, Tatín Vengo por ahí con la final de la semana pasada del Open Talent Show por 10.000 dólares Vengo con el tiro ganador por 1.000 dólares por teléfono Tiene que quedarse ahí Vengo ya, este Puerto Rico gana, mira Ya me cambia, mira Este es más larguito, mira Puerto Rico gana Dinero